Olimpia ya se encuentra en México para sellar su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Atlas. No será un partido fácil en lo absoluto y sobre eso habló el técnico Pedro Trovio en conferencia de prensa y también dejó advertidos a los mexicanos. Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo al canal y sin tanto preámbulo, iniciamos. Olimpia ya reconoció al Estadio Jalisco en donde buscará ser historia para acceder una vez más a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF tras haber derrotado de manera categórica al Atlas en San Pedro Sula. Los Leones llegaron hace unas horas a Guadalajara y están preparándose para este importante duelo en donde son los mexicanos los surgidos por sacar un resultado. Mientras que Olimpia hará lo suyo y sobre eso habló el técnico Pedro Trovio en conferencia de prensa. El técnico de Olimpia atendió a los medios hondureños y mexicanos previo al duelo que sostendrán este martes 14 de marzo a las 9 de la noche en donde habló sobre varios temas y también dejó advertidos a los rojinegros que buscarán ganar este partido también a pesar de llegar con una ventaja considerable. El partido de Liga es que el fin de semana estuve de dejar en la banca a todos los jugadores que habían jugado el día a miércoles y que llegan convencionalmente el partido del miércoles y el partido del martes. Han descansado el fin de semana, hemos armado un equipo alternativo y yo llegué a la posibilidad de disfrutar un poco las piernas de los jugadores y sin las recuperaciones, ya que nosotros sabemos de antemano que enfrentar a un equipo mexicano siempre está por debajo de las posibilidades, de estructura, de incapacidad, de preparación. Entonces necesitamos descanso para llegar a este partido. Después sabemos por cómo es un detalle difícil con un equipo que definitivamente te puede hacer lo mismo o lo que hiciste en la isla. Entonces venimos con mucha prudencia, con respeto, con seguridad también. Es claro que no le venimos a venir un más cero abajo o cero a cero o un más cero arriba. Venimos con un margen, lo que es un margen que se va a ir manejando a la mejor de las situaciones del juego. Si tenemos la suerte de marcar un gol, vamos a complicar. Si te marcar un gol, la gente lo va a empujar en el segundo. Entonces tenemos que estar muy bien preparados desde lo mental y desde lo que hemos hecho en el partido de Liga, los leones ya hicieron el reconocimiento de la cancha y saben que el escenario será bastante tenso, pues tendrán a la afición del Atlas en contra. El equipo local saldrá con todo para remontar, por lo que deben jugar muy concentrados y estar atentos a todo. Así evitar caer en desesperación, pues sabemos que aunque los mexicanos no andan bien, no dejan de ser muy peligrosos. Y bueno amigos, déjenme sus pronósticos, ¿podrá sostener el resultado Olimpia o lo remonta Atlas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.